Deberíamos hacer un plan de un desarrollo mucho más serio para poder incrementar las representaciones que México tiene en los Juegos Olímpicos de invierno. Porque los deportes de invierno, como que la gente tiene un tabú que no se pueden practicar en lugares donde no hay nieve. La mayor parte de los recursos es de ellos mismos. He sido inteligente de poder aprovechar este tipo de oportunidad que me dieron mis padres de ser mexicano. Y es que solo así, las máximas autoridades deportivas en México explican la participación de Hubertus Bonhojen Loge como único atleta nacional en la XXI Olimpiada Invernal que arrancará mañana. Estoy muy contento de conocer ahora de más cerca a la gente responsable aquí del deporte. Porque realmente quiero apoyar de que en cuatro años o en ocho años tengamos un equipo que represente un poco también la gente que vive en este país, que son 110 millones. El atleta de origen austriaco, nacido en la Ciudad de México, participará en la prueba de esquí alpino consiguiendo su boleto a Vancouver el año pasado. Sin embargo, el aval del Comité Olímpico Mexicano fue cedido hace tres semanas, siendo de nueva cuenta el único mexicano en desfilar con el Ávaro Patrio durante las ceremonias de apertura y clausura. Llegando a cinco participaciones que lo convertirá en el segundo máximo representante nacional en Juegos Olímpicos. Sí, soy un referente con la suerte que vivo en Austria, en países donde hay nieve. Diferencias entre directivos durante el proceso olímpico rumbo a Vancouver 2010 y la falta de infraestructura para practicar deportes invernales en el país, mermó los escasos intentos de atletas nacionales para estar en la justa olímpica. Patinaje artístico, bobsleigh y hockey sobre hielo fueron las otras disciplinas donde atletas mexicanos intentaron calificar sin éxito, siendo la patinadora Ana Cecilia Cantú, quien más cerca estuvo de lograrlo durante el Campeonato Mundial de la Especialidad el año pasado en los Estados Unidos. Pues qué lástima que no calificó, digo, en esto es competir y tratar de ganar, y si no se puede, pues ni modo. Por su parte, en el hockey sobre hielo y el bobsleigh se dieron a bases significativos, sin embargo, la falta de recursos y el nivel de los equipos mexicanos todavía dista al de países invernales y nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, verdaderas potencias de estas disciplinas. Se espera que para SOKI 2014 se cuente con una delegación mucho mayor a la de Vancouver, pero, ¿existe algún plan para conseguirlo? De hecho ya lo tenemos establecido, no establecido, sino organizado y vamos a empezar a trabajar. ¿Para cuándo estaría? Mientras un príncipe seguirá siendo su sueño realidad, en México los deportes invernales continúan literalmente en plena hibernación. Escort final, Gabriel Valdés.